Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Estábamos de rollin' rollin' y un poco de alcohol Mezcla, 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 lanza todo este sabor Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Estábamos de rollin' rollin' y un poco de alcohol Mezcla, 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 lanza, me encanta el sabor Maquillaje suficiente, no de más Te doy lo que quieres cuando quieres más Se piensa que es fácil hacer lo que hacemos Está bien más difícil que prender un puto trueno Le tiró un besito volador y la enveneno Si se pone pretenciosa mami ni nos vemos Niña, ayer era la noche, todo esto se descontroló Niña, ayer era la noche, todo esto se descontroló Mezcla, 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 lanza todo este sabor Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Estábamos de rollin' rollin' y un poco de alcohol Mezcla, 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 lanza todo este sabor ¿Qué pasó? No entendiste lo que soy Pero ya más después Sé que esto es problema mío Pero estoy enloquecido Intento darle sentido Y no entiendo lo que digo yo No, no, no Te compré diamante, te compré diamante Te llevé de braje Tuve que pagar el chazo de equipaje Primera clase en los pasajes Como ni en vacaciones te amas relajen Eh, eh, eh Te lo hice en alto paisaje Tirando billetas al aire Nos peleamos y nos arreglamos Pero no se ponemos en manos aires Dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Si no faltó color, no faltó sabores Dime, ¿cuál es el valor de este mal de amores? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué? Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Estábamos de rollin' rollin' y un poco de alcohol Meclo, 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 lanza todo este sabor Bitch, eh, entro de nuevo Ropa hasta el suelo, eh, eh Tengo hambre, ve cómo está el tenedor Y no, pienso parar, y no, pienso parar Me toca la espalda, me doy vuelta, me quieren hablar Le digo no, estoy con voz en el flow Rache, no quiero hoes, pero que mis hoes Pero le digo no Pero le digo no, 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 no Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Estábamos de rollin' rollin' y un poco de alcohol Meclo, 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 lanza todo este sabor Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Dime, dime, ¿qué pasó entre tú y yo? Estábamos de rollin' rollin' y un poco de alcohol Meclo, 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 lanza, me encanta el sabor Maquillaje suficiente, no de mase Le doy lo que quiere cuando quiere mase Te da como toda, como un cachapase La cadena fría como cada daño